Bueno, en el día de la fecha, siendo aproximadamente las 2 de la mañana, se toma conocimiento de un accidente fatal en ruta número 8, kilómetro 690, donde por razones de establecer habría colisionado una utilitaria marca Hyundai en la parte trasera de un camión marca Mercedes-Benz. Bueno, lamentablemente y a razón de esta colisión resultan fallecidas tres femeninas, haciendo mención que en la camioneta Hyundai se conducían 5 personas en total, un masculino, el conductor de dicho rodado y 4 femeninas. Todas estas personas de origen chileno, bueno, y en lo que respecta al conductor del camión, sería el mismo de origen mendocino. ¿Se han podido establecer cuáles podrían ser las causas, teniendo en cuenta que en el lugar hay una recta, las condiciones del tiempo es ahora? No, hasta el momento son causas que se tratan de establecer, está trabajando personal policial abocado a la pericia, las condiciones eran óptimas, no se registran mayores precisiones. ¿Los vehículos circulaban en igual sentido? En igual sentido, desde el punto cardinal este al oeste, y bueno, por razones de establecer, este utilitario habría colisionado con la parte trasera del camión, bueno, resultado fatal. ¿Hubo personas serias también en accidente? Así es, el conductor del rodado menor y una de las femeninas que se encuentra con vida, por una cuestión de cercanía en el momento se lo trasladan a la provincia de San Luis. Oficial, ¿se ha podido establecer si tal vez podría haber participado de esta colisión un tercer vehículo? No, no, no son causas que se tratan de establecer todavía, sería muy prematuro dar una opinión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!